Música En relación a esta cuestión, en principio, estos gastos cuya anulidad se reclama, no hace falta aclarar que se refieren a los gastos que han sido indebidamente impuestos en bloque en un contrato sin negociación. Se trata de gastos de gestoría, tasación, notaría, registro e impuestos de actos jurídicos documentados, los que se han suscitado. Y en concreto, en esta pregunta sobre las canceladas, y en un principio, si bien hubo unas sentencias que dijeron que en una obligación o en una hipoteca, en un préstamo extinguido, no se podía reclamar los gastos indebidamente pagados por ser nula la cláusula, en la actualidad hay que reconocer que la mayoría de las sentencias ya admiten la reclamación, la devolución en una hipoteca cancelada. Sí es posible, ya que para la reclamación la primera cuestión es determinar que la cláusula del préstamo hipotecario donde impone los gastos al prestatario, la primera cuestión es declararla nula, calificarla como nula. En ese sentido, tanto la ley de condiciones generales de la contratación como el texto refundido de la ley de consumidores y usuarios consideran nula ese tipo de imposición de gastos. Si es nula, quiere decir que la consecuencia, como ha dicho el Tribunal Europeo y el Tribunal Supremo, la consecuencia es no tener la propuesta, expulsarla del contrato y por lo tanto no despliega ningún efecto. A partir de la declaración de nulidad, todos los gastos que se hayan soportado como consecuencia de la aplicación de la cláusula se puedan reclamar. Esté el préstamo cancelado, pagado o no, porque lo que es nulo nunca produce efectos y por lo tanto siempre hay posibilidad. En principio sí, evidentemente, para poder hablar de reclamación de gastos de una hipoteca cancelada, previamente hay que hablar de cláusulas anuladas, declaradas nulas de pleno derecho. Cuando hay una cláusula que se ha dictaminado por un tribunal como nula de pleno derecho, hay que decir que efectivamente esa nulidad permite reclamar esos gastos declarados nulos, aunque la hipoteca haya finalizado y por tanto esté cancelada. De todas maneras, habría que matizar que dentro de los gastos o de esas cláusulas que han sido declaradas abusivas, genéricamente se hablaba de gastos e impuestos y por tanto los gastos que podrán ser reclamados de una hipoteca cancelada son los declarados también a su vez nulos como abusivos, pero no necesariamente los impuestos. Aquí también ha habido, o sea, hay muchos vaivenes judiciales en las sentencias, puesto que en un principio se reconocía, y es lo que yo realmente estoy de acuerdo, en que la nulidad es imprescriptible y es una nulidad absoluta, y en consecuencia sería imprescriptible el plazo para reclamar los gastos indebidamente pagados como consecuencia de esa nulidad, porque es un efecto inherente a esa nulidad. Lo que ocurre es que, bien es cierto, que la Deficiencia Provincial de Valencia al mes de noviembre de 2018 dictó una sentencia señalando que, si bien es imprescriptible la acción de nulidad de la cláusula, sí que prescribe la acción de reclamación, y de hecho no se están admitiendo la reclamación de los gastos. Lo que ocurre es que también existe polémica en cuanto a si el plazo es de cuatro años, de acuerdo con el 1301 del Código Civil, de cinco años, de acuerdo con el 1964 del Código Civil, o de 15 años, que es el plazo anterior a la última reforma de la prescripción del Código Civil. Esa es la cuestión que no está todavía resuelta, pero en la Audiencia de Valencia consideran que prescribe a partir de los 15 años desde que se escribe la hipoteca. Los gastos indebidamente pagados se pueden reclamar haciendo una pequeña distinción. Una cuestión es la declaración propia de nulidad de la cláusula, que es imprescriptible porque está afectada de nulidad, que es la mayor ineficacia en materia contractual, el mayor grado de ineficacia en materia contractual, y por lo tanto, siendo imprescriptible, se puede reclamar siempre. Otra cuestión es que se ha distinguido, y la jurisprudencia distingue que junto a la declaración de nulidad existe la acción de reclamación de gastos que está sujeta a sus plazos propios de prescripción. 15 años si se trata de préstamos formalizados anterior al 7 de octubre del 2015, o cinco años si son préstamos formalizados a partir de esa fecha, 7 de octubre del 2015, pero en cualquier caso, sin sobrepasar el 7 de octubre del 2020. Cuando hablamos de gastos indebidamente pagados en las hipotecas y en las cláusulas hipotecarias, debemos distinguir por un lado los gastos y por otra los impuestos, como el impuesto de actos jurídicos documentados que acompañan a todas estas cláusulas genéricas que aparecen. Los gastos, habría una imprescriptibilidad en la posibilidad del periodo de plazo que depende de la fecha de modificación de la ley de octubre del 2015, pueden ser 15 años o 5 años, cuando estamos hablando de gastos derivados de cláusulas declaradas como abusivas y, por tanto, no las de pleno derecho. Y, en cambio, en el ámbito del impuesto, si el impuesto ha sido correctamente grabado, el periodo para reclamar un impuesto indebidamente pagado sería el de periodo de prescripción de la ligera al tributaria, cuatro años. La polémica se debe a la sentencia del mes de diciembre de 2015 que evitó el Tribunal Supremo. A partir de entonces ha habido multitud de procedimientos y muchísimas sentencias contradictorias sobre, ya que las consecuencias de la anulidad es pagar, de acuerdo con la ley, saber quién es el sujeto pasivo del impuesto de actos jurídicos documentados en un préstamo hipotecario. Entonces, el Tribunal Supremo dictó una sentencia el 18 de marzo de 2018 estableciendo que el sujeto pasivo era el prestatario. Posteriormente, en el mes de octubre, dictó tres sentencias diciendo que el sujeto pasivo era el banco obligado al pago y, el 27 de noviembre, se había obligado a suspender los efectos el Tribunal Supremo para dictar una sentencia del pleno en la que ha establecido que el sujeto pasivo obligado al pago es el prestatario. Por ello, está pendiente de que el Tejúe, el Tribunal de Justicia Europeo, se pronuncie sobre el tema. El 7 de octubre del 2015, el Tribunal Supremo dictó una sentencia en una acción colectiva declarando genéricamente nula la cláusula que imponía al prestatario el pago de gastos e impuestos. Genéricamente. Posteriormente, ha habido sentencias del Tribunal Supremo en acciones individuales donde asignaba o distribuía los gastos y se remitía a la jurisprudencia de la sala tercera del Tribunal Supremo en materia tributaria respecto del pago del impuesto. Hubo una sentencia de la sala tercera donde reinterpretaba la doctrina anterior diciendo que el sujeto pasivo era el prestamista, dio lugar a que el pleno de la sala tercera resolviese otras sentencias ya con valor de doctrina jurisprudencial diciendo que el sujeto pasivo era el prestatario. A partir de ahí, ha habido esa diferencia de criterios entre los dos tribunales pero la jurisprudencia de la sala tercera es la que marca la pauta respecto del sujeto pasivo del pago del impuesto. Bien, pues como han dicho anteriormente mis compañeros, han habido unos vaivenes de interpretaciones jurisprudenciales en el Tribunal Supremo respecto de quién debía ser el sujeto pasivo en el impuesto de actos jurídicos documentados si el prestatario o el prestamista. Situación de vaivenes que acabó con una sentencia de pleno del Supremo diciendo que era el prestatario y en cambio un Real Decreto-Ley de 2018, de 8 de noviembre que entró en vigor el 10 de noviembre de 2018 en el cual se ha modificado la Ley de Transmisiones Patrimoniales y se ha establecido que en el caso de los préstamos hipotecarios el sujeto pasivo será el prestamista. ¿Esto ha finiquitado la controversia? En mi modesta opinión, no. ¿Por qué? Porque se van a seguir planteando paradojas y contradicciones. Por ejemplo, ¿qué ocurre? Como hablan solo de prestamista como el sujeto pasivo, ¿qué ocurre cuando nos encontramos con hipotecantes no deudores? ¿Quién va a tener que satisfacer el impuesto? En ese caso será el hipotecante, por tanto ya habrá una distinción, pero es que además, como es normativa autonómica, están desapareciendo muchísimas exenciones que iban asociadas al prestatario como pagador del impuesto que van a desaparecer y en consecuencia van a haber aumentado sus gastos hipotecarios. ¡Gracias!